Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos este lunes 17 de abril del año 2023. Tenemos como de costumbre todas las semanas historias de vida que son ejemplos por seguir en todo el sentido de la palabra. Historias de vida que tienen que ver con emprendimientos que el país necesita para ir en la búsqueda del crecimiento económico que todos los argentinos necesitamos. Charlitas, diálogos, conversaciones, donde pongo el oído, donde sé hacer silencios, respetuosos, todo ello para nuestros entrevistados, pero fundamentalmente para ustedes, amigas y amigos de toda la República Argentina. Y por qué no ambicionar que a través de las redes estos mensajes sean para todo el mundo. Atención, país. Muchísimas gracias, Enrique, por prestarte esta, como dije, fuera de cámara, esta charlita, este diálogo que pretende ser un reportaje. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Sos el CEO de una empresa importantísima. Sos un hombre que hace casi 30 años que estás en esta empresa. Así que muchas gracias por esta charla. La primera pregunta que hago, para darle, porque somos humanos y esto lo dijiste muy bien. ¿Dónde naciste, Enrique? Nací en Buenos Aires, en la capital federal, en el área de Recoleta, por ahí. En Recoleta. ¿Tus padres viven, Enrique? No, no. Mis dos padres fallecieron. Mi padre falleció cuando yo era bastante joven. Tenía 28, 29 años. Y mi madre falleció hace 3, 4 años. ¿Y mamá y papá cómo se llaman, Enrique? Mi papá se llamaba Juan Enrique y mi mamá Ruth Mabel Vilma. ¿Rut? ¿Le decían Ruth? Le decíamos... Le decía mamá. Ella me decía Enriquito. Enriquito. ¿Por qué? ¿Sos único hijo o tal vez hijo varón? No, soy el más chico de cuatro. Ah, de ahí viene Enriquito. Varón, un varón, dos mujeres y yo. Qué trabajo de Ruth, ¿no? Sí, sí, sí. Dimos un poco de trabajo. Bastante, ¿verdad? ¿Qué fueron tus padres para vos? Bueno, como siempre, son fuentes de aprendizaje, ¿no? Todo en la vida es fuente de aprendizaje y particularmente los padres. Hablábamos un poquito fuera de cámaras de la ingeniería química. Yo soy ingeniero químico. Mi padre era ingeniero químico formado en la Universidad de Santa Fe. Donde la ingeniería química no era ni siquiera tan conocida como ahora. Estamos hablando... Él nació en el año 28. Estamos hablando del año 48, por ahí. Y ahí es donde la conocí a mi mamá, que era santafecina, ¿sí? De Elvesia. De una familia que llegó de Suiza en 1850, ¿sí? Y bueno, ahí se conocieron. Mi hermano mayor nació en Santa Fe. Después fueron para Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Mi hermana mayor fue ingeniera química. Y yo quería estudiar ingeniería y, bueno, estudié ingeniería química. Así que Enriquito no fue solamente Enriquito para mamá, sino para, supongo yo, y no quiero no equivocarme, para los hermanos mayores. Sí, sí, para los tíos, para la familia, algún otro sobrenombre, pero siempre fui el chiquito. Yo soy el más chiquito de la familia, de los cuatro. Bueno, hablando... A ver si recordamos un poquito. ¿Y cómo eras el chiquito a los 8, 9, 10 años? ¿Cómo eras? Tenía cara de buenito. Y después me descubrí que, sí, tengo corazón bueno, pero... En fin, todos tenemos otra parte. No soy tan buenito. Era medio angelito. Después mamá descubrió, como me porté en la escuela secundaria, fui a una escuela secundaria militar, al liceo militar, y me echaron. Y ahí descubrió que no era tan buenito. Bueno, esa autocrítica indica que debes ser un buen tipo. Y como estudiante, entonces, parece ser que la disciplina, la rigurosidad, que a veces no está mal, no funcionaba tanto en ese adolescente. Y entonces, ¿a qué colegio fuiste? Yo fui al liceo militar en San Martín, hasta que me echaron al final. Después terminé en otro colegio. Y después hice... Me formé como ingeniero químico en la Universidad de Buenos Aires. En nuestra prestigiosa Universidad de Buenos Aires, ¿no? Prestigiosa Universidad de Buenos Aires. ¿Y ahí cómo fue la carrera? Mirá, me parece interesante cosas que te van formando en la vida, ¿no? El primer aprendizaje realmente importante fue esa etapa del fin de la secundaria, inicio de la universidad. Para mí era todo fácil. Yo no necesitaba estudiar, yo no necesitaba esto. Como digo, siempre que uno es adolescente, Superman, ¿sí? Ni siquiera la criptonita nos hace mal. Y, ¿qué pasó? Bueno, me echaron del colegio, no entré a la universidad. Y dije, me parece que acá hay que dedicarse de otra forma. Hay que poner disciplina. Y, bueno, puse disciplina. Entré el año siguiente. Me puse a estudiar. Y gran parte de quién soy hoy, y cómo pienso, y cómo actúo, tiene que ver con, diría, dos cosas. Uno, que mi padre era ingeniero químico, y era un inventor emprendedor, tenía una empresa, y que no le fue bien. Luego yo comencé a trabajar con él, a los 13 años, colaborando con la empresa, me divertía, me encantaba. Y a los 19, ahí después de esa etapa difícil, mi trabajo fue cerrar la empresa, y cuidar de mi padre, que estaba enfermo. Y creo que esos son los momentos que te forman, ¿no? Decís, cómo ser un emprendedor exitoso, cómo lidiar con las cosas que te vienen en la vida, ¿no? Y esos son los momentos más formadores, donde uno aprende que, por un lado, se tiene que arreglar solo, pero también, por otro lado, tiene un montón de gente buena que lo rodea y que lo va a ayudar. Ese diría, sin entrar en detalles, esos momentos de la vida importantes, y que se complementaron en ese mismo momento con conocer a la mujer que todavía hoy, 40 años después, está conmigo. ¿Y cómo se llama el amor de tu vida al que le estás haciendo este reconocimiento? Marcela. Marcela. Cordobesa. De Córdoba, mirá vos. Tu padre eligió una Santa Fecina, y vos una cordobesa. Van al interior del país. Y claro, Enrique, a los 27 o 28 años tuviste un golpe grande. La adversidad, ¿no? A veces dicen, alguien lo relaciona con la economía, pero creo que tiene que ver con casi toda una vida. El crecimiento es producto de la adversidad, ¿no? Que te tocó, siendo un joven, apenas con algún tiempito de ingeniero químico como tu padre, perder nada menos que a tu padre. Sí, claro. Bien, ¿tienes hijos, hermano? Tengo tres, tres bebitos de 33 años, 31 y 27. Qué bueno. ¿Cómo se llaman el fruto del amor con tu amada esposa? Juan Pablo, Lucía y Milagros. ¿Qué hacen tus chicos que ya no son tan chicos? El más grande, 33 años, ingeniero mecánico también, después de estudiar afuera, en los Estados Unidos, hizo siete años de petróleo y se cansó. Ingeniero mecánico. Se vino para Brasil. Y bueno, acá yo lo ayudo en su emprendimiento personal bien interesante. Tienen una novia, enamorada, brasilera, casi que vive cerca nuestro. La segunda, Lucía, vive en Buenos Aires. ¿Sí? Está en ese mundo digital de hoy. Fantástica, con un muy buen trabajo, muy contenta en Buenos Aires. Y la más chica, la más chiquitita, Milagros vive en Lisboa. Ah, mirá vos. Los tenemos desparramados. Es una buena justificativa para viajar y visitarlos. Muy bien, claro. Y en cualquier momento sos abuelo, ¿eh? Siendo joven. No, no. Bueno que hablas conmigo, no con mi mujer. Yo no tengo paciencia. Cuando ellos quieran, cuando ellos les toque en la vida, cuando sientan ese momento, seré feliz. Sea dentro de poco o sea dentro de mucho. No tengo duda que vas a ser un abuelo estupendo, vos y tu amada esposa. Bien, gracias por permitirme hacerte este tipo de preguntas. Dirá, pero, pero, ¿qué entrevista rara la de este tipo? Dirá, yo soy un CEO de una empresa importante en materia de lubricantes. Pero, yo te decía también fuera de cámaras, que me interesa muchísimo que nos hables un poquito de algo que yo considero también sumamente importante, tu participación, que seas miembro, y digo bien, a ver, del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña, ¿no? Siendo que debemos incrementar las relaciones comercial, industrial, empresarial, intelectual, científica, tecnológica, con nuestros hermanos del Brasil, que es una potencia Brasil, ¿no? Así que, ¿cómo es tu presencia ahí, tu visión? ¿Qué hago yo en la Cámara y por qué estoy ahí? Estoy ahí porque, bueno, un amigo argentino que también está acá en Brasil, es el presidente, y me invitó. Trato de participar en lo que puedo, pero en el fondo el motivo, porque estoy ahí, que me mueve estar ahí, tiene que ver con los pequeños y mediados emprendedores, que son personas que yo admiro mucho. Entonces, en una forma limitada, digamos, del tiempo y la energía que tengo a dedicarle a eso, lo que trato de hacer es conectar pequeños emprendedores, y son grandes también, pero creo que los grandes ya tienen recursos por arreglarse solos, los pequeños y medianos son los más interesantes, a que puedan hacer negocios con Brasil, ¿sí? Entonces, si puedo colaborar con mi experiencia de años acá en Brasil, que es un mercado muy grande, muy interesante, pero muy difícil, y lo puedo hacer para una empresa o dos, ya voy a estar realizado, eso es lo que me mueve estar ahí. No soy un gran participante de las reuniones, de las discusiones teóricas, me gusta ir a la práctica, creo que el mundo va a mejorar cuando cada uno haga su parte, creo que mi parte es esa. Si aprendí algo en muchos años de trabajar en el puente entre Brasil y Argentina, y puedo retribuírselo a otro y le sirva, ya tengo mi vida hecha. Qué lindo esto que dices, y esta mirada tuya hacia aquellos, las pymes o micropymes, donde vas a coincidir, hay agudización del ingenio, esfuerzo, creatividad, lucha, constante perseverancia, y sin olvidarnos que las pymes, no en Brasil, en Argentina, sino en el mundo, son las que dan trabajo a casi el 80% de los seres humanos, ¿no? Así que esa mirada tuya hacia las pymes es importante. Ahora te pido una información formativa sobre lubricantes, porque sos el CEO de una empresa importante en el país. Previo a esa información, sería interesante conocer la historia, que comienza con un alemán, creo o no, a ver, dinos. Bueno, un poquito de historia de Kluber, empieza así, con un alemán que tenía una estación de servicio en Múnich en 1928, 1929, creo. Evidentemente era un emprendedor, y comenzó a desarrollar lubricantes un poquito especiales, ¿sí? Diferentes de lo normal, para la maquinaria industrial. Ahí se fue creciendo, básicamente, Múnich en Alemania, hasta que en el año 1965, Teodoro Kluber, que es el fundador de Kluber, ya es grande, no tiene descendencia, y se junta con otro emprendedor, que era Freudenberg, ¿sí? El señor Freudenberg, otro alemán, que no tenía nada que ver con los lubricantes, era otro negocio. Ahí había, la empresa de él, que él estaba, había sido fundada en 1859, si no me equivoco. O sea, es una empresa que ya estamos hablando de Kluber, que ya tiene cerca de 100 años, ¿sí? 95, por ahí, que se junta con otra empresa que ya tiene 180 años, y las dos son familiares cerradas, ¿sí? No cotizan la bolsa, y tienen un propósito central, especialmente del grupo Freudenberg, las dos, que es durar para siempre. Durar para siempre. Y bueno, parece que mal no les va, porque si tenés 180 años, pasaste un par de guerras, un par de crisis del 30, y acá estás, como me dijo un jefe, y era miembro de la familia, me dice Enrique, vos nos criticás mucho, pero algo bien debemos estar haciendo. Claro. Son estadistas en el área empresarial, ¿no? Mirá qué nombre se me ocurre. Uno, como te diste cuenta, soy autocrítico conmigo, y bueno, soy crítico con todo el mundo. Entonces, al inicio, cuando empecé a incluir, las criticaba mucho, y son lentos, y son alemanes, y son cerrados. Y el tipo con paciencia me dijo, y sí, Enrique, tenés un poco de razón, pero dice, pero algo bien debemos estar haciendo, ¿sí? Si no estar 180 años, o casi 100 años, no va. Pero volviendo a los lubricantes, esa es la historia, ahí, en el año 65, 1965, Clubber se expande, a través de Forer en Demer, mundialmente, y si vamos al caso de Argentina, en el año del primer mundial, de la primera estrella, 1978, es cuando un alemán que hablaba español, porque había vivido en España, va para Buenos Aires, y funda Clubber Argentina, ¿sí? Así que, y a lo poquito tiempo comienza a fabricar localmente, fábrica que todavía tenemos, y cuidamos con cariño, cosa que es un desafío en Argentina, con ese gran equipo que tenemos, y esa es un poquito, así en forma simple la historia, si yo la completo un poquito más, en esa relación obvia que tenemos con Brasil, esta empresa vino para Brasil, empezó operaciones en 1971, o sea, tenemos 51 años acá en Brasil, 50% del tiempo, sobre mi responsabilidad, sobre cómo siguió prácticamente, o sea, la mitad de la vida de la Clubber Brasil, y más de la mitad de la vida de la Argentina, está conmigo, y con un equipo que también, en el caso de Argentina, Diego Miguel, tenemos 27 años trabajando juntos, ¿sí? Y él es el gerente general de ahí, y ese es un poquito el resumo, el resumo del tema. Ahora, lubricantes especiales, ¿cómo se los explicamos a la gente normal? Clubber, digamos, desarrolla, lo que yo le digo, medicamentos especiales para máquinas industriales, cuando las máquinas tienen enfermedades, dolores especiales, bueno, ahí aparece Clubber, no solamente con el remedio correcto, sino con el médico correcto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos especialistas que son los médicos, tenemos medicinas especiales que resuelven los dolores, los problemas de la maquinaria industrial, en muy diferentes segmentos de mercados, desde la minería, el cemento, la alimentación, el agro, la industria automotriz, entonces, somos una empresa que está presente muchas veces en la industria, en el día a día, hasta a veces un poquito en el día a día de las personas, en el auto que cada uno utiliza, pero somos desconocidos, ¿sí? Pero gracias a nosotros, probablemente la ventanilla de tu auto sube y baja sin hacer mucho ruido, ¿sí? El motor de arranque funciona bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una grasita, hay un lubricante que ayuda al día a día del funcionamiento de ciertos equipos, que están a veces en los autos, y si no que están en la industria, o como no es el caso de la gente de Garro, que finalmente ellos hacen una pieza que va a una cosechadora, que va a una máquina de agroindustria, y que termina funcionando en el exterior, ¿sí? Entonces, si hay una imagen que quiero que las personas que no están relacionadas con la industria, o que no están relacionadas directamente con lo nuestro, dicen, ah, Pluber es una farmacia de mecanismos especiales, con unos médicos fantásticos que saben recomendar cómo usarla y cómo curarse. No sé si fui claro. Sí, no, no, bastante claro, y ahora me doy cuenta, porque yo, claro, yo, de tu empresa, solamente la veía acompañando a muchas empresas, empresarios que yo entrevisto acá, como, que había entrevistado, como Mónica Garro, por ejemplo, veo que están en todos lados, de una manera silenciosa, ¿eh? casi oculta, pero sin la cual sería muy difícil poner las máquinas en movimiento, entre otras cosas, ¿no? Que a veces uno desconoce. Pero ahora cortito un poquito de esa historia tuya de 28 años, de entrar en la empresa y ahora ser el tipo más importante de la misma, perdón, lo de importantes, porque vos hablás incluso con, utilizaste la palabra cariño, tenemos cariño acá a lo que está en la Argentina, eso es una palabra muy común de un empresario, pero es demostrativa de muchas cosas, por lo menos desde mi visión de pasión, por lo que hace, de la pasión, del reconocimiento, del agradecimiento, de saber que hay que reemplazar, como dice mi amigo René Favaloro, que aparece en nuestro programa, el yo por el nosotros, ¿no? Así que me gusta mucho eso. Entonces, a ver tu historia, toda tu vida ahí, CEO de esta empresa tan importante, ¿cómo ha sido esto? Cuando entraste, ¿pensabas que ibas a estar toda tu vida ahí? No, la verdad que no, la verdad que entré en un momento de cambio personal, yo había trabajado primero con mi padre, después tuve que ir a trabajar para pagar en la universidad, porque mi padre se había fundido, pero un gran inventor, pero un emprendedor fracasado, y trabajé en empresas petroquímicas, trabajé en Shell, y estaba un momento medio revuelto de mi vida, estaba reordenando cosas con la jefa, con Marcela, ya teníamos dos hijitos, y bueno, apareció Cluber y me dio esa oportunidad, y dije, bueno, vamos a ver qué es, cuando entré en Cluber, Cluber Argentina era una empresa de 25 personas, y que facturaría en ese momento un poquito más de un millón de dólares, o uno y medio por año, y digo, esto será para mí, bueno, vamos a probar, acá estoy. Bueno, no te largaron más, no largaste más vos. Bien. Yo creo que, como les digo a mis amigos alemanes, nos tenemos paciencia mutua, por eso duramos mucho juntos, y los resultados ayudan a que sigamos juntos también. Puede ser que ese espíritu crítico que has demostrado en esta charlita, por lo menos para mí, y para el público que tienes, esa búsqueda constante seguramente de la perfección, desde tu visión, haya sido del agrado de estos alemanes, de esa actitud rebelde. Hablaste de perfección, yo soy un enemigo de la perfección. Ah, bueno. A ver. ¿Sabés qué? Y aprovecho y aprovecho para agradecerle públicamente a Diego, Diego Miguel, que me regaló un libro que representa el tema. ¿Sabés qué tenemos que hacer la gente, las empresas? Huir de la mediocridad. Eso es suficiente. Si huimos de la mediocridad es suficiente. Ser perfectos, ser perfecto no es bueno. Primero, primero creo que hay que, hay que encontrar un propósito, ¿qué es lo que nos mantiene automotivados? No hay nada mejor que trabajar gente que no necesitas motivar. O sea, vienen motivados. Si aparte le agregás un poquito de inspiración, ahí empieza a andar el asunto, ¿no? en otro nivel. Entonces, yo te diría que, después de mucho pensarlo, la gente me dice, ah, pero vos amás los lubricantes. No. La verdad, lo que a mí me gusta es la gente. Ah, bueno. Entonces, y llegué a una empresa de lubricantes, y esa empresa fantástica, como es Kluber, como es Freundenberg, me dio la oportunidad de poner en práctica mis ideas, mis pensamientos, mis valores, y al final el día eso es gente. ¿Qué es lo que hacemos? No es tan trascendental como la gente cree en la vida. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que hace la diferencia, ¿no? Me encontré con un CEO, ingeniero químico, que es un filósofo. Tendrías que ver, entre otras cosas, abarcás sin querer o queriendo la filosofía, ¿no? De la que estamos un poquito, y no está bien desde mi modesto punto de vista, un poquito alejados. Bueno, Enrique, yo por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Gracias por todo. Lo que no has podido decir, porque este periodista tal vez te interrumpió, dilo en estos últimos momentos. Inmediatamente después, con tu anuencia, vamos a presentar un documental de tu emprendimiento, de todos tus emprendimientos. No, mirá, creo que fue súper confortable, dije lo que sentía decir, sí, me gustaría agregar específicamente un gran agradecimiento a mi gente, a mis equipos, ¿sí? Particularmente en Argentina, que es un país tan desafiador, quería aprovechar esa oportunidad, son ellos, los que se juntan con nuestros clientes, como es el caso de la empresa Garro, nuestro equipo, Daniel, Diego, Pablo, la gente, la gente de desarrollo, se junta con la gente de ingeniería, con Darío, con Franco, con Lucas, ¿y por qué los nombres? Porque las empresas las hacen ellos, las hacen las personas, eso es lo que me gustaría reforzar en esta oportunidad, y creo que es eso, tal vez lo único que me gustaría reforzar en esta oportunidad, muy linda que nos diste, me diste para conversar, y solo te daré una pequeña corrección, ojalá nos encontremos en San Pablo, pero no creo que en el sol, porque llueve acá, ¡fut! Lleve mucho, sí, todos los días, será en el sol de Buenos Aires, pero en la lluvia de San Pablo, con placer. Qué bueno, está bueno, muy bien. Amigas, amigos de toda la República Argentina, presento con inmenso placer, un CEO, ingeniero químico, para mí un filósofo, un hombre que tiene valores, que tiene sentimientos, cuando ustedes están apreciando esta charlita y este diálogo que me ha permitido este ingeniero, seguramente comparten lo que digo, y fundamentalmente el respeto, la valoración, el agradecimiento que hace de toda la gente que lo acompaña, en primer término, sus familiares, sus seres queridos, y todos aquellos que como él dice, en una empresa lo importante es la gente. ¡Atención país! En 1929, Theodor Kluber estableció una empresa minorista de productos de aceite mineral en Múnich, Alemania. Así fue colocada la piedra fundacional de Kluber Lubrication. Desde sus inicios, la firma tuvo la visión de desarrollar y fabricar lubricantes especiales, con una calidad única, basada en ello, a lo largo de los años persiguió ese objetivo de forma persistente y con visión de futuro. Su expansión sistemática, su presencia global y la cooperación proactiva con clientes en casi todas las ramas de la industria han sido los factores vitales de su éxito. Su primer paso es verificar la materia prima, proceso que realiza en base a planes de inspección predefinidos. Posteriormente fabrica sus lubricantes, cumpliendo los requerimientos y certificaciones más exigentes. De esa forma, abastece a todo tipo de mercados y asegura la calidad de sus productos. Gran parte de nuestro mundo tecnológico dejaría de funcionar si no existieran los lubricantes especiales. Las máquinas no podrían producir y no tendríamos agua corriente. Gracias a los lubricantes especiales de Kluber Lubrication, todo esto funciona de manera eficaz, duradera y fiable. En permanente contacto con sus clientes, ofrece asesoramiento y servicios adaptados a sus necesidades. Para la empresa, la importancia de un buen servicio radica en la proximidad, la rapidez de la respuesta y el compromiso. La compañía trabaja en conjunto con sus clientes y en base a sus objetivos. Así, ofrece formación y soluciones sostenibles que demanden un menor consumo energético y reduzcan la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Sus especialistas amplían sus conocimientos mediante métodos y técnicas que les permitan identificar y comprender mejor las necesidades del mercado y traducirlas en un aprovechamiento cuantificable. Áreas de investigación y desarrollo, laboratorios repartidos por todo el mundo, centros de I más D y bancos de pruebas ponen de manifiesto su rol como agente de innovación. La búsqueda continua en pos del siguiente paso y de la mejor solución es lo que mueve a Kluber Lubrication para lograrlo aúna personas, tecnologías y conocimientos de los más diversos ámbitos. Una empresa pionera en lubricantes especiales que mediante su amplia gama de desarrollos de alta tecnología provee a todo tipo de industrias. Una compañía que ofrece más de 2.000 soluciones innovadoras, que está en constante cambio, mejorando sus procesos y productos para adaptarse a un mundo en permanente movimiento. Y de México coneltas especiales que vamos a EXCION. las especias y publicaciones se tratan de avanzar a la misma parte y de todo tipo de industrias. Berni, somos un estudio aduanero con más de 45 años de trayectoria. Contamos con una vasta experiencia en la industria química, farmacéutica y metalmecánica. Operamos en todas las aduanas del país. Nuestra fortaleza es la búsqueda continua de la eficiencia en los procesos. Berni, somos el eslabón confiable en tu cadena de logística internacional. En Logarte, desde 1997, nos dedicamos al diseño de soluciones e implementaciones logísticas. Brindamos el servicio de transporte, almacenamiento y logística de e-commerce. Contamos con dos depósitos en zona norte del Gran Buenos Aires y una flota propia con una amplia gama de unidades. Somos Logarte. Transporte Dinardo Transporte de caras generales y peligrosas. Servicio desconsolidado. Versatilidad, compromiso y responsabilidad. Transporte Dinardo Testando 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 Gracias.